Cuba Información Seguimos en el onceavo encuentro estatal de solidaridad con Cuba, celebrado aquí en la localidad de Alicante. Estamos con Gabriel Lobo, él es representante en este encuentro de uno de los colectivos pertenecientes a esa gran plataforma catalana de solidaridad que es Defensa en Cuba. Es el Casal de Amistad de Barberá, que es una localidad, si no me equivoco, de la provincia de Barcelona. Bueno, si quieres explícanos un poco, Gabriel, desde qué año estáis trabajando en la solidaridad con Cuba y cuéntanos un poco qué es lo que hacéis. Muy bien, nosotros llevamos aproximadamente cinco años trabajando con Cuba y nuestro trabajo, como casi todos los casales de Cataluña, se divide en dos partes. La primera es una solidaridad política de difusión de los logros de la revolución, de apoyo a la revolución de Cuba. Y otra parte es una parte más administrativa, de trabajar con el ayuntamiento, Generalitat, para llevar a cabo proyectos a más envergadura. En este momento estamos con el proyecto de MediCuba y estamos presentando a ver si nos aprueban una cantidad de dinero para apoyar ese proyecto. Trabajáis en coordinación, en combinación con otros casales. Explica un poco esto de Defensa en Cuba. Defensa en Cuba es como una coordinadora a nivel de Cataluña, donde desde casales, partidos políticos, asociaciones, se coordinan a la hora de llevar campañas adelante y para ayudarse mutuamente las unas a las otras. Y bueno, comentabas que además de la solidaridad política con la revolución cubana, lleváis a cabo también programas, proyectos de cooperación, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, nosotros somos un casal pequeño, pero siempre intentamos aprovechar lo que vienen a ser las administraciones, ese 0,7%, en el caso de Bárbara son 1%, para que vaya destinado a Cuba y favorecer proyectos que tenga que el gobierno de Cuba pida. No somos ningunos iluminados, sino que trabajamos siempre directamente con Cuba y qué hace falta. Si es material para un hospital, para una biblioteca, una escuela, según lo que nos piden, nosotros intentamos llevar esos proyectos a la administración. Y como te he comentado, ahora hay un proyecto muy interesante, que es el de, bueno, lleva unos años ya, que es el de Medicuba, y estamos ahí metiendo cizaña donde podemos para ver si podemos sacar de la administración ese dinero que va para esos trabajos sociales. En el caso del proyecto de Medicuba, si no me equivoco ahora, es un proyecto de ciclostáticos, puede ser, de compra, al menos es de compra de materia prima, ¿no? Sí, sí. Bueno, el proyecto de Medicuba se trata de comprar materia prima para que en Cuba se fabriquen las medicinas, ¿no? Para poder facilitar ese, saltar ese bloqueo que tiene Cuba con el tema sanitario y que puedan fabricar sus propias medicinas sin necesidad de hipotecar y de entrar en el juego de las grandes multinacionales farmacéuticas que son parte del problema del bloqueo. Y, bueno, ¿qué tal, cómo te está pareciendo este encuentro? ¿Cuál es un poco la motivación que os lleva o que os trae, mejor dicho, a este encuentro? Sobre todo la coordinación, porque es fundamental que todas las entidades que trabajan con Cuba a nivel estatal tengan una misma voz, ¿no? Y aquí nos da la oportunidad de reunirnos, de discutir, de hablar y de coordinarnos para, sobre todo, un proyecto candente que hay ahora, que es el tema de los cinco, podamos, de una vez por todas, romper este silencio impuesto aquí en el Estado español y ver de qué manera podemos hacer todo lo posible para difundir. Y el encuentro es algo fabuloso, es algo que se da desde hace años y creemos que es importante venir, participar y de aquí los acuerdos que se lleven, poder trasladarlos a nuestras poblaciones y para adelante. Ahí en la zona vuestra también se sufre el bloqueo mediático a las actividades que hacéis. Digo porque hablamos siempre del bloqueo mediático a Cuba, pero muchas veces también hay un bloqueo, un silencio al propio movimiento de solidaridad, ¿no? Lo que es nuestra población, por lo menos, tenemos una facilidad, tenemos una facilidad. No es que nos faciliten todo, pero sí que nos sufrimos un bloqueo como el que estamos viviendo aquí en Valencia, ¿no? El Partido Popular ya nos hemos dado cuenta de todas las trabas que ha puesto para que se realice el encuentro. Nosotros allí, en nuestra población, por lo menos, no tenemos estas trabas y eso nos facilita a la hora de poder hacer actividades en la calle y de difundir. Pero lo que está claro es que ni recibimos subvenciones ni tenemos tratos de favor, sino como cualquier otra organización.